La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, destacó que el gobierno del estado desarrolla diversas estrategias para mantener el crecimiento que registra el sector. Alvarado Varela destacó que al cierre de 2019, la entidad creció 7% en comparación del año anterior. Esperamos que este año continuemos en esta dinámica, tenemos enormes retos de seguir haciendo más con lo que tenemos presupuestado, pero estoy segura que en equipo, como lo hemos venido haciendo, podemos dar buenos resultados este año en materia turística y lograr nuestro objetivo, que vengan a Tlaxcala y que sientan que es un estado en el que podrán sentirse felices por la generosidad de su gente, que además habla bien de su propio estado. Anabel Alvarado destacó que entre 2018 y 2019, Tlaxcala registró un incremento de más de 60 mil turistas. A mí un dato que me parece sumamente importante, porque el turismo significa mejora de calidad de vida, significa que quienes prestan servicios turísticos puedan tener este beneficio y verlo en sus bolsillos. Y un dato que me parece realmente importante, es que entre el 2018 y el 2019 tuvimos un incremento en la derrama económica de más de 10.8%, y eso significa que también estamos aportando al desarrollo económico del estado. La funcionaria estatal enfatizó que Tlaxcala vive un momento de crecimiento económico importante, con un índice de 14.2% en el último trimestre de 2019, que representa el mejor indicador en este rubro en los últimos 15 años. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.